Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de la rutina de clase para una persona que recién se inicia. Es conveniente, por supuesto, desde el precalentamiento ya ir alineándole en su postura neutra esa columna, sosteniendo su centro. Todos los ejercicios que vayamos haciendo van a tener que ir viendo con los principios, el tema del movimiento continuo, la fluidez, la prolijidad, sí, sin movimientos bruscos ni violentos. Luego hacemos el trabajo de footworks, sencillo, tal vez no demasiadas repeticiones, porque repito, el énfasis va a estar puesto en la alineación postural y además la persona tiene que empezar de a poco a tomar contacto con el reformer, porque tengamos en cuenta que estamos hablando de una superficie que se va deslizando y eso a veces a algunas personas les genera cierta inestabilidad. Hacemos trabajos sencillos para ir fortaleciendo la estabilidad de los tobillos. Luego vamos a ir haciendo algún trabajo sencillo, tal vez con una sola pierna, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cada persona. Vamos a trabajar la movilidad de su columna, a lo mejor comenzamos haciéndola en el suelo y luego la trasladamos al reformer. Luego podemos hacer trabajos con las bandas en los pies, sosteniéndole nosotros las piernas al principio, porque la persona se va a sentir bastante extraña. Una vez que esa persona vaya fortaleciendo su centro y lo tenga más estable, vamos a poder ir dejándola que esa persona mueva simétricamente su cuerpo sola. Es muy importante durante un tiempo que no haga ejercicios asimétricos, porque eso le va a generar mucha inestabilidad en su centro y mucha preocupación en cuanto a lo que tiene que coordinar. Gracias. Gracias.